Buenas tardes, esto es Notinet y mi nombre es Ariel. Yo soy Gustavo López, acá el comentarista de todo lo que sean noticias que nos puedan influir de forma negativa, positiva, siempre tratándolas con humor y con toda la pasión posible. Bien. Bueno, Gusti, presentate, a ver si te gusta a vos. Yo soy Gustavo López, comentarista de este programa, periodista, súper seguín también. Genial, genial. Muchas cosas, ¿no? Entonces espero que no te enojes, que no te pongas rubio, por favor. Sí, no, igual hay temas, hay temas complicados. Ayer fue un día difícil, fue medio irascible, así que no entendí. Yo espero no ser un clirin, que me mate si resucite, pero... Bueno. Acá estamos, buscando a Ceférez Relo, como siempre. A ver qué le podemos pedir al dragón. Ayer le un... Y yo le pediría que acabe con el coronavirus, pero bueno. Qué tema el coronavirus, ¿eh? Y sí, un tema muy desinformado, porque dicen que es peligroso, dicen que no. ¿Vos qué opinás? Yo primero, antes que nada, me siento culpable porque el otro día estuve festejando que el coronavirus no llegaba a la Argentina y en menos de seis horas llegó la noticia del primer infectado, ahí que venía de Italia. Creo que a todos nos pasó, creo que todos fuimos culpa de los memes. Sí. Y eran los memes que sobrevivíamos con Manau Suba. Manau Suba. Pero, qué sé yo, esperemos que funcione la Manau Suba. Esperemos. Igual, ¿cómo venimos, no? ¿Cómo empezó el año? Primero, con todo el conflicto este de Estados Unidos, Irán, una posible tercera guerra mundial. Se descartó, quedó quieto y ahora sale esta pandemia. En China. Posiblemente. Y, no sé, yo no soy de creer estas cosas, pero para mí Estados Unidos como que fue metiendo la patita. Empezamos ya con las teorías conspirativas. Sí, sí, porque si no, si no, no cierran las cuentas. Culpa de Estados Unidos y del capitalismo. Siempre. No sé si del capitalismo, pero, pero China viene avanzando, tiene mucha industria, Trump quede si o si ganarse industria allá porque se quedan sin trabajo. Entonces, seguramente, o lamentable, se cayeron con el virus todas las cosas. Se cayó la economía, la bolsa china, el consumo del petróleo, pero... Sí, bueno, el problema es que ahora se pasó para todo el mundo. Europa está suspendiendo eventos. Hoy, precisamente, jugaron un partido Juventus-Inter por la punta del torneo italiano ahí en la Serie A. Sí. A puertas cerradas. Bueno, también vi que la... en las noticias que el Fórmula 1, también, por lo menos, quedan los entramientos de pista, lo mismo que se ha hecho en MotoGP, se hacían todos sin público, por primera vez en la historia. Increíble, ¿eh? No, no. La verdad es que es algo que llama mucha atención, así como el... es el tema del... del congreso en España, el Mobile World Congress, el de tecnología, que se supone que van a presentar todas las cosas nuevas de tecnología, tanto celulares, lava ropa, televisores, son esas ferias que una espera para ver que nos espera este año y se canceló. Dicen... dicen que no es el primo ni el último, así como fue el Salón de Ginebra, el automóvil, que no hubo tanto revuelo porque no mucha gente se interesa en los... en los híperos deportivos, pero sí causó a nivel económico en esos países un gran gasto que no hubo. Justamente, el otro día estaba leyendo a un periodista español que hablaba, más que nada, sobre el coronavirus y lo trataba como un tema de paranoia. Él insinuaba que era una gripe normal, normal entre comillas, ¿me entenderás? O sea, que no era algo tan serio y que era hasta exagerado las medidas que se estaban tomando. No sé qué opinás vos al respecto sobre tanta... sobre dicha opinión. Mirá, la verdad es que... sí, es verdad que para las personas creo que son entre los 10 años y los 40 y pico, donde más o menos tenemos las defensas y todo relativamente normal, sin tanto esfuerzo. Es una gripe normal, o sea, nos puede afectar a gran escala, pero sería más una gripe. El tema son las personas de riesgo, tanto los bebés como las personas mayores de 60, ahí donde no es una gripe normal y te ataca. Sí, además tenemos este mal, uno lo asocia a los argentinos, pero es en realidad, es global, el mal de subestimar las situaciones. Es como nunca pasa hasta que pasa. Exacto. Bueno, a China no me acuerdo qué fue lo que pasó, creo que fue en 2004 o 2020, o 2001, perdón, que tuvo también una gripe que se lanzó ahí, no se controló porque se subestimó y se terminó esparramando, no sé si fue la viada, la porcina, cuál fue la que salió en ese momento, pero China la subestimó y así quedó marcada como el país que nos subestimó. Por eso este año cuando surgió todo el tema del coronavirus, enseguida hicieron un hospital, que ping, que pan, no para decir, guau, nosotros lo vamos a controlar, sino para decir, nosotros nos preocupamos. Claro, las medidas de prevención en China fueron automáticas, llegamos a hablar hasta un tope de queda, recordemos, y vamos a hablar a los espectadores, que China tiene más de 1.400 millones de habitantes, es una locura la cantidad de habitantes que tiene, el controlar esa masa de gente es tremendo, ¿no? Y bueno, precisamente, recuerdo ahora, estoy divagando un poco, recordé que los primeros días hubo dos periodistas allá en China que desaparecieron. Primero las autoridades, la policía local, los había arrestado, porque filmaban pública, filmaban ahí las calles, filmaban como insinuando que había algo más, que se estaba exponiendo a algo. Bueno, ha pasado casi un mes y ambos siguen sin aparecer, así que, algo raro aparentemente hay, ya que estamos con las teorías conspirativas. Bueno, pero es China. Es China. No me cabe duda, es como en Estados Unidos, que de golpe desaparece información, o de golpe aparece información para atrapar gente. Son dos potencias que se están peleando del poder del mundo, y no me cabe la duda que uno aprende del otro para controlar. Sí, pero es una guerra comercial que está sentando la base del nuevo mundo, por así decirlo. Más que los conflictos armados, ya desde hace, ¿cuánto? 20, 30 años, es todo la batalla por el marketing. Es un show que se va a armar y que yo creo que dentro de un poco va a detonar, porque si todo apunta a que agarremos y cambiemos nuestra combustión, o sea, pasemos del petróleo a la electricidad, que obviamente a la Argentina le falta un montón, porque llegamos a enchufar algo acá en el Nord, y vuelan todas las redes eléctricas de enchufarse un auto, pero bueno, en Europa y todo ese tipo de cosas se están preparando para pasar eléctrico, significaría menos consumo de petróleo. Pero obviamente que no se va a dejar, porque vos vas a tener plástico, vas a tener alcohol, lavandina, este tipo de cosas que se salen todo el petróleo, pero todo eso va a afectar a la economía y evidentemente al valor del dólar, que es lo que realmente le preocupa a Estados Unidos, que deje de tener valor de su propia moneda. Y al mundo, bueno, es una inflación que todos, digamos, frenarse de golpe, un desastre. Sí, la verdad que está un tema. Y acá en Argentina, ¿qué me podés decir del coronavirus? ¿Qué estuviste averiguando? Además de los seis casos confirmados. Y un muerto. Y un muerto. Que no tenía, pero tenía. ¿Qué bajón morirte sin saber lo que tenías? Exacto. Entedarte después... Claro, esa está triste. Entedarte después de un muerto, que te moriste de algo. Claro. Y más que era el coronavirus, el tema del momento. Sí, sos el primero. Claro. Lo bueno es que fuiste el primero y no el último. Sí. ¿Alguno te van a recordar por ser el primero? No, digamos que yo creo que no se están tomando los protocolos que sí tienen que tomar. Sí, es verdad que dijeron que no tiene que cumplir el pánico y todo ese tipo de cosas, que es verdad, el pánico se tiene que frenar, no podemos andar con miedo. Pero sí, mínimo a los centros de salud, porque yo trabajo en uno, hay como que resguardar a la persona que trabaja, por más que esa gente no vaya, por supuesto. No sé, proveerlo de barbijos, obviamente más alcohol de lo que ya corresponde, porque todos sabemos que la salud, ¿cómo se llama? La salud gratuita no es un 100%, sino que faltan provisiones, pero las cosas básicas, como podéis previniendo, como en su momento se decía, en la gripe porcina, la bate con alcohol, no sé, esas propagadas. Constantemente te bombardeaban con pulseras de alcohol en gel. Sí, que se hizo fortuna el de alcohol en gel, pero igual que el de barbijos, el de barbijos, el que fabrica, creo que pasaban de 50 pesos a como 400, no sé. Arriba de 300, el mínimo de barbijos que la otra vez que estaban vendiendo, 300, un papelón, pero bueno, el país de los vivos, una verdadera lástima, el oportunismo. No sé, siempre en las circunstancias, pero yo creo que en el sistema de salud, mínimo, debería haber eso. Después, bueno, que no cunda el pánico y todos los protocolos, que la vida siga habitual, bueno, es discutible, porque quizás le hicieron todo lo contrario, están todos guardados en la casa, porque mi mamá tiene una familia allá, y dicen que literalmente no se mueven. Bueno, creo que el virus está en el norte, o en el sur, en el norte está. Bueno, ellos están en el sur, y sin embargo no salen de la casa, lo único que salen es para comprar previsiones, y no más, se anularon todo tipo de actividades. Bueno, podemos hacer un paréntesis, hablando precisamente de este momento, con el tema deportivo, porque se vienen las eliminatorias sudamericanas, y desde Italia han confirmado que los jugadores sudamericanos, o sea, en este caso sudamericanos, no pueden venir a sus países a disputar la fecha FIFA por este tema. Entonces Argentina pierde a Lautaro Martínez, el 9, para esta doble jornada eliminatoria. Esperemos que no pierda Messi. Y hay que ver cómo lo tratan en España. España parece un poco menos riguroso que Italia en este momento, a pesar de que también se están realizando eventos públicos, a puertas cerradas, especialmente eventos públicos, sin públicos, pero bueno. Pero bueno, son públicos igual. La verdad es que sigue estando. Afecta el ambiente, desde lo visual es bastante triste y deprimente, pero bueno, es la salud. Y acá seguimos con la hinchada full, que lindo país. Acá hay una tremenda definición de campeonato, y todo. Con dos canchas repletas, igualmente gente en el obelisco cantando, viviendo, ahuyentando a los demás hinchas de River, pero bueno, el coronavirus no importa, no afecta a la pasión por el fútbol, se puede decir. Claro, más que nada era todo un desahogo, después de tantas frustraciones que venían arrastrando esos señores en el obelisco, pero no vamos a entrar en este juego porque... Acordate el Super 6. Lloramos mucho. Lloran mucho esos hinchas, pero bueno, qué sé. Peor que perder en España no hay, peor que el Call of Duty no hay. Claro, todo está relacionado con todo, nos lleva a hablar de todo, es como global. Así que, qué bueno. Cambiando el tema, por series, ¿qué querés recomendar para esta semana que arranca? ¿Qué semana? Mira, antes que nada, acabo de terminar You. No sé si la viste, si la escuchaste hablar. Le tengo muchas ganas, sí, un montón. Le estoy escribiendo de series porque, bueno, me estoy tirando más hacia la lectura, pero... Ah, espectacular. Pero bueno, You, decís que vale la pena. Sí, y precisamente está basado en un libro del mismo nombre, que toca mucho el tema de las redes sociales, el acoso, y no entro en más detalles por el tema para evitar spoilers, ¿no? No te quiero spoiler a vos tampoco. Así que... No, no hay problema. Es de muy mala persona el spoiler, ¿eh? Que lo sepan todo. Acá, Vegeta, no... No quiere ser mal en la película, pero bueno. Pero bueno, You, la verdad que es muy recomendable. Son dos temporadas basadas en el primer y segundo libro. Y la verdad, 10 puntos. Y ahora estoy pensando en algo para ver. Se acerca ya esta semana Elite, ¿no? Elite. Elite o Elite, no sé cómo le dicen. Porque es en inglés. Es Elite. Es una serie española, pero lo pronuncian en inglés. Exacto. Con la escuela con nombre en inglés, porque es una gran escuela. Sí, que tiene actores mexicanos, un poco de todo. España lo tiene mucho, pero más allá de eso, es la tercera temporada que creo que la primera y la segunda la llevaron muy bien. La segunda me gustó mucho más que la primera, porque como que se integra más hacia la vida de los personajes. Sería como que realmente te va mostrando cómo son. Si bien no se centra sobre lo sucedido, que es la muerte del personaje principal. En la primera muerte del personaje principal. No, es la realidad. Y se centran todos sobre cómo van resolviendo el caso. En la segunda, en cambio, muestran más hacia los personajes. La vida íntima. Su evolución. Su evolución. Entonces, te engancha más. Y en la tercera, estamos todos con el trailer que nos dejó como wow. Sí, que no vamos a decir nada, pero sí, es un trailer muy revelador. Wow. No nos quedamos. Lo más atractivo para mí que tiene esta serie, no es una típica serie. Porque muchos que no la vieron deben estar diciendo la típica serie de ahí, de adolescentes. Ahí calientes, cachondos, como dirán. Pero no, la verdad que es una serie muy inteligente y que trabaja muy bien el tema de las líneas temporales. Fuega muy bien con el tema de las líneas temporales. Va bien y va bien y se va atrapando de una forma extraordinaria. Y de forma prolija, no te confundes. Por ejemplo, yo soy fan de una serie estadounidense que está por estar en la tercera temporada también. Westworld se llama. Recomendable, mirala ya. Netflix o por dónde? HBO. 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 Pero en esa es tan complejo. Buscan tanto un factor sorpresa en todos los capítulos que te terminan enredando. Terminás ahí googleando teorías conspirativas de culanito. Pero bueno. En cambio, Elite es más prolijo. No te marea y es más disfrutable para mí desde el punto de vista. Bueno, Elite es una de las grandes series que tiene Netflix. O sea, más allá de que digas Netflix hace muchas producciones. Yo he visto series de Netflix que son muy malas. Como la que se acuesta de Reiner. Reiner. Que dicen que es muy mala. Es un híbrido entre una serie y una película. Yo no la vi. Me llegaron comentarios que es como que queda en ese intermedio de que no se entiende qué es. Como que le falta largo para hacer una serie y es muy corto para hacer una película. Una cosa así. No, no. No la veas. Creo que no se justificó el tiempo. Otra serie muy buena de Netflix que no la veo por favor ni edad es Marley. Oh, y los peripatéticos. Marley es una... Que va a haber una continuación desde el personaje de Paul. Creo que es en Movistar. La plataforma que tiene Movistar en Europa. Acá no sé cómo va a llegar. No sé si va a llegar a través de HBO. Si a través de qué tipo de cosas. Pero creo que Movistar es el propulsor de la continuación de Marley. Que es más o menos por lo que mostrán en el trailer. Es como que Paul termina siguiendo la carrera de filosofía. Es el... Nuevo Marley. Claro. Es el discípulo del protagonista de la serie. Así que es una serie que es una secuela. Pero bueno. Sí, la verdad que es muy buena Marley. Muy buena. Fue de las mejores. Y sobre todo... Nunca conoce mucha gente. Claro. Fíjate lo que estamos hablando. Elite. Merlí. En breve hablaremos de La Casa de Papel. El boom que está teniendo la televisión española. Es impresionante. Para esa plataforma. Sí. Porque... Yo he escuchado también podcast de lo que son españoles. Dicen que no es muy buena la serie. Por eso tampoco le tienen tanta fe. Tampoco es tan conocida. Dicen que allá las series son como acá. Las argentinas son siempre lo mismo. O no tienen grandes actores. Es lo mismo que las películas. Las películas dicen que son como muy apagadas. Y obviamente prefieren las de Hollywood. Por todo el tipo de producción que tienen. Entonces tampoco se les tiene mucho cariño allá. Ah, ya increíblemente. Y acá están todos enamorados. Fue como que La Casa de Papel abrió una puerta. Multiseries. Exacto. El universo de las multiseries. Y también películas. No sé si viste TikTok. Está Netflix. No, la quería ver. Está Oscar Martínez que es un gran actor argentino. Trabaja ahí. Ah, me parece que vivió una parte. Después la de mi computa. Después la de mi computa. Sí, así que... Qué buena. Una serie que se viene en la plataforma de HBO. No tengo la fecha. Calculo que es para 2021 o 2022 más o menos. Es la de The Last of Fast. No sé si jugaste el juego. Pero se confirmó que va a ser una HBO. Va a ser una serie. Y más que nada para que se encarine a la gente. Dijo que no va a cambiar la sexualidad de Ellie. No sé a qué se refiere con eso. Porque ya sabemos que el trailer del segundo juego. Es como que ella es lesbiana. Vi, no se entiende bien. Porque el trailer es así. Aparentemente. Son todos rumores. Porque muy pocos jugaron las versiones beta. Dicen que a Ellie le matan como la novia. Entonces vos como personaje tenés que ir a jugarlo. Yo estoy muy ansioso. Estoy esperando el 27, 29. Creo que es de mayo. Compré el juego inclusive todo para arrancarlo. A ver qué pasa. Para ir calentando motores. Recuerdo cuando salió en 2014. Fue la revelación de aquel año. Es que salió como el juego del siglo. Exacto. Y termina siendo el mejor juego de toda la PlayStation 4. Creo que vamos a estar de acuerdo acá. Es indiscutido. Y no sé en qué top podría entrar de la historia de PlayStation. Sí, en el top 10 creo. Pero es un juego impresionante. Y la banda sonora del juego la hace Gustavo Santabalaya. Un argentino. Un gran artista argentino. Pero no sé por qué los argentinos cuando salen de Argentina. Como que tienen más éxito. Es curioso. Es un tema a debatir ese. En otro programa lo vamos a debatir. Porque tenés a Pagani, el de los autos. El diseñador de McLaren. El que hace los autos McLaren es argentino. Hay muchos argentinos ahí por el mundo. Dejando joyitas. Somos un lujo. Acá no. Pero en otro país somos un lujo. Sí. Pero bueno. Volviendo al tema de las series. Además. ¿Quién va a ser el productor y el director de esta gran serie? De este gran juego? El que dirigió Chernobyl. La mejor serie del 2019. No sé si la viste. Son solamente 5 o 6 capítulos. Ahora no recuerdo. Majestuoso. Tremendo. Tremenda producción. O sea. Cómo pasaron. Es el. La potencia de la radiación. En los primeros capítulos. Cuando la gente se quemaba. Muy bien hecho. Muy crudo. Y muy. Muy realista. ¿No? Lo que consiguieron ese. Consiguieron ese. Te angustia. Sí. Te angustia. Esa transmisión. De que. Lo que pasó fue de verdad. Y hay que tener conciencia sobre todo. Sí. No. La verdad que. Fue muy bueno. Y estamos. La verdad que estamos en una gran época. Para los que somos amantes de las series. Y también de la literatura. Porque se está adaptando. Constantemente se adaptan libros. Estamos. En una gran época. Estamos viviendo. Amazon está pisando fuerte también. Sí. ¿No tenemos servicios? Sí. Amazon igual. No. No vi. Porque Amazon. Acá mucho no llega. No. Lamentablemente. La verdad es que acá mucho no llega. Pero sí. Sé que está pisando fuerte. Bueno. Disney. Con su plataforma. Que no sé cuál fue el motivo. Después cae la noticia. Y las informaré. Pero dicen que el coronavirus. Le frenó la transmisión. A Disney. Al avance. Y favoreció a Netflix. No sé cuál sería el motivo. Guau. Guau. Pero. Ya tenemos un tema. Pero a ver. Por qué no. Pero nada. Hay que buscar información ya sobre esto. Porque. Pero sí. Dicen que venía avanzando. Hacía caballo de tollo. Y. Y. Le callé el virus. Y chau. No. Forma de. Qué curioso. No la sabía esa. Me sorprendiste. Que eso sí. Esa plataforma la estoy esperando. Wanda Visión. Que tiene las series Wanda Visión. La de Loki. Todo lo que es el universo Marvel. Todo fanático de Marvel está estando eso. Vuelve a Hannah Montana. Vuelve a Hannah Montana. Con su. Creo que fueron cuatro temporadas. Apa. Y la película. Y la que fueron cuatro temporadas. Y la película. Dos. Hechicé Boy Plays. Con. Con Serena. Ah. Sí. Que tenía 16 años. Una nena total. No. Hay. Hay muchas series que. Hay fecha. Para la llegada. A una fecha aproximada. Que sería finales de año. Dicen que finales de año. Sí. Si no sigue avanzando el virus. Dicen que finales de año. Tenemos. Que obviamente. Wanda Visión. Creo que se estrena ahora en agosto. Por ese. Por eso la veríamos tarde. La. Que. Es posterior. Bueno. En la línea del tiempo. Para el que vio las películas. Es posterior. Obviamente. A todo lo que es. Black Widow. Que se estrena ahora en mayo. Es posterior a todo. Y es previo. A lo que sería. Doctor Strange 2. Que. Es una película. La estoy esperando. Por los rumores que hay. Acerca de. Doctor Strange 2. Que parece que va a ampliar el multiverso. Pero dicen que. Es demasiado. Por eso es que. No renunció. Pero sí el director. Viste que se fue. Es que hay un tema con Disney. Seguramente. A alguno de los que nos oyen. Incluyendo a mi compañero. No le va a gustar muy decirlo. Pero hay un tema con Disney. Que es. Bajar el nivel. De drama. Podemos exponer. De drama. Violencia. Y lo que tenía pensado. El director. De Doctor Strange. Para esta segunda película. Era poner un tono más. Oscuro. Vamos a decirle. Cosa que a la producción de Disney. No le gustó. Le bajaron el pulgar. Y bueno. En diferencias creativas. Se terminó yendo. Bueno. Puede ser. Puede ser. Yo. Sé que. Dicen la gente. Que realmente. Sabe. Del cómic y todo. Que iba a ser tipo. En City World. O sea. Que va a tener. Un ensamble. De muchos personajes juntos. Tanto Loki. Wanda. Y muchos que no se sabe. Quiénes van a ser. Entonces. Dicen. Como entre comillas. Que fue mucha carga. Para el director. Como que quería tirarlo. Justamente. Hacia el terror. Y no iba a poder convencerlo a otro. Entonces. Se le. Se le sintió. Si se va a sentir. Lo que vos decís. Con el tema Disney. Con la Deadpool. Deadpool. Dicen que si. Cambió mucho. Lo que son. Los lenguajes. No me imagino. En la tercera entrega. Yo no me la imagino. Para mí la segunda. Es. Una de las mejores. Es. Una de las películas. Que puedo ver mil veces. Y me sigo riendo. Es fantástica. Es como un sueldo. Es como un sueldo. Que vos lo pones. Que vos decís. No puedes subir el nivel. Y te lo suben. Es impresionante. Así que bueno. Esperemos. Reynos al menos. Esperemos llegar a esto. Claro. Películas que no nos maten el virus antes. Está complicado. Y disfrutemos. Porque la verdad. Es que son una de las pocas películas. Que uno paga para ir al cine. Hoy en día. Que tema al cine también. Y es. A ver. Arrancamos hablando de series. Nos fuimos de las españolas. Terminamos hablando por Disney y Marvel. El que es una obligación. Fox. Claro. Es el gran titán de esta década. El universo de los superhéroes. Que habla. Eclipsado un poco a otras obras. No a otras películas. Mejor dicho. Yo ya tengo mi entrada reservada. Para ir a ver Un Lugar en Silencio 2. Se estrena dentro de dos semanas. No la vi. Mirala ya. Es fantástica. También basado en un libro. Así que. La de los coreanos. Chinos. ¿Cómo es que se llamó? Parasite. Ahí está. Esperemos si nadie no nos esté escuchando. ¿No? No. La realidad. La realidad. Yo te cuento. Porque te leo así. El otro día. En mi trabajo. Porque. Hacía un trabajo administrativo. En la salita. Viste. Uno se pone a escuchar los podcasts. Y los españoles decían. Y hablaban de esta película. De los parásitos. Que pin, que pan. Que ganó un Oscar. Ganó el Oscar a la mejor película. Que ganó un Oscar a la mejor película. Y los dos mismos se preguntaban. ¿Qué era esa película? Porque si bien había ganado un Oscar. Nadie la había visto. Porque tampoco se le hizo mucha publicidad. No. No sé. ¿Vos la viste? No, no, no. Todavía no. La tengo de forma ilegal. Descargada. Para verla. ¿Cómo corresponde? Pero sí. No, no tengo noción. No recuerdo que haya llegado a los cines. Espero que alguien, si me escucha, que alguien me corrija. Pero. Realmente no. No recuerdo que haya llegado a los cines. Ni publicidades. Nada. ¿Y fue este año? ¿O fue el otro? El año pasado. Bueno. La eclipsó. A vencer. En el. Que. Sí. El año pasado. Fueron pesos pesados en la industria del cine. Tuviste El Rey León. Tuviste It. La segunda parte de It. Aladdin. Una nueva de Terminator. Tuviste El Joker. Que terminó siendo el. La película del año. Desde el. Que me gustaría saber. Los fans. El comentario sobre esa película. ¿Vos la viste? No la vi. No. Porque. O sea. Guardé la mano. No la vi. No la vi. No vamos a. A spoilear. Pero es una película como que. Esta es buena. Y al mismo tiempo. Tiene tanto hype. Que vos decís. No era tanto. Es que precisamente. La clave fue esa. Que sorprendió. Uno se esperaba. Una película. De un villano. Del universo Batman. Y termina siendo. Un drama. Fuera del mundo. De los superhéroes. Creo que eso fue lo más. Lo que. Termina sorprendiendo. Y que también. Todas las películas. Ahora de. Harley Quinn. Como que se siente. Aves de presas. El gran fracaso del 2020. El gran fracaso. Y va a seguir siendo el fracaso. Porque le cambió. Leí el otro día. Que le van a tomar el nombre. Para reestrenarla. Ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Y no funcionó tampoco. Y tampoco funcionó. Porque no. Ese. No fueron muy originales. Era. Aves de presas. Y le cambiaron el nombre. A Harley Quinn. Aves de presas. Wow. Wow. Eso es marketing. Yo quisiera tener ese trabajo. Que le paguen lo que me pagan. Yo me imagino una docena de ejecutivos. Encerrados en un cuarto. Busquemos un nombre. Me tentó el compañero. Busquemos un nombre para. Para esta película. Para darle un envión. Se llama Aves de presa. Oh ya sé. ¿Cómo se llama la platonista? Harley Quinn. Harley Quinn. Aves de presa. Oh magia. Exacto. Y se fueron a comer. Y bueno. Así es como pasan las cosas. La verdad es que no sé. Si vos viste todas las películas de DC. A mí. Me dejan no comerse sabor amargo. Está bien que Marvel. Lo arra Disney. Tiene la vara muy alta. Porque tiene mucha producción. Una gran construcción. O porque tiene justamente una línea. Como corresponde. Pero. No sé. Le falta ese algo. Esa. Esa conexión. Película. La gente no. No sé. No conecta. No termina de conectar. Por ejemplo. Yo no vi la Harley Quinn. La gente de la vida dice que le. O sea. Es gracioso. Pero no te conecta. Y queda en ese aire. Del universo DC. Estoy al día. Y te puedo. Este es más que yo. Claro. Te puedo recomendar. Dos muy buenas películas. Que son Aquaman. Y la de la mujer maravilla. Fantásticas. Aquaman la vi. Aquaman la vi. Muy buenas. Sí. Le falta. Sí. Le falta algo. Pero. Esas películas que te entretienen. Sí. Es como que. Para mí. Que lo hicieron así. Como que el actor. Lo termina siendo muy bruto. El personaje. Sí. Como muy mono. O por ahí. Porque yo lo traigo. Corregime. Como el protagonista. Mejor conocido. Como Cal Drogo. Sí. Por ahí. Porque yo le traigo. Como el mono. Lo que está con Davis. No deja de ser. Es un buen personaje. Y me encanta. En lo que es Juego de Tronos. Pero. Qué sé yo. No. Lo saqué ahí. Lo saqué de ahí. Y verlo ahí en una película. No lo pudiste visualizar. Lo tiró muy abajo. Porque la verdad es que el papel que hizo en Game of Thrones es increíble. Sí. Qué gran serie. Más adelante hablaremos del final de esa serie que me traumatizó. Pero. A todo el mundo traumatizó. Sí. Vamos a hacer un programa especial seguramente. Dedicado a Juego de Tronos. Me imagino en unas semanas. Pero bueno. Pero. Sí. Son series que hay que verlas. Hay que verlas. Hay que verlas. El que tiene HBO. El que tiene Netflix. Ese tipo de series. Creo que. Que se puede hacer un buen mes. Bien o largo. Porque es bastante largo. Un mes de vacaciones. No. El hotel. El que se la puede tomar tranquilo viendo series. No sale más. Tranquilo. No se aburre. Siempre tiene algo que comentar. Y nada. Más. Pero bueno. Hablamos ya de películas. Hablamos de series. Estoy esperando una recomendación. En materia. Literatura. De su parte. Ahora que está con la fiebre literaria. Desde hace unos meses. Desde hace un buen tiempo. Terminé. Esta semana terminé. O sea. El libro que es. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Bien. No. No me salieron nunca los nombres yankees. O sea. No me pides el nombre de actos. Del escritor. Pero es realmente. Un libro que. Cierra mucho. Cierra mucho. En todos los aspectos. Porque no va dirigido. A lo que es. Una rama en especial. Sino que te va construyendo. Y te va haciendo pensar. Bien. Que es algo diferente. No. No tanto me pasó así. Como el libro este de Tony Robbins. Despertando el gigante. Escuché grande. No lo leí. Pero escuché grande. Está bueno ese. Pero es como que. Si no lo ejercitas. O sea. Si lo leís de uno. Como hice yo. Como que no tiene mucho sentido. Si no lo procesas. Pero en cambio este. Sí. Porque los siete hábitos. Se dan altamente efectivos. Vos lo vas como relacionando. Y te vas dando cuenta. De pequeñas cosas. Que podés ir corrigiendo. Y la verdad. Es un muy buen libro. Bien. Y está de moda. Porque hace poco. Mucha gente lo empezó a leer. Yo lo empecé a leer antes. La realidad es. El que yo tengo ganas de leer. Y si alguien sabe dónde comprarlo. Por favor dígamelo. Es Mentalidad Mamba. De Kobe Bryant. Kobe Bryant. Dicen que es muy buen libro. Porque ayuda a entender toda su mentalidad. Y que aporta mucho a la vida de cada uno. O sea. Dicen que es un chabón. Que realmente aporta esa mentalidad. De siempre aprender. De siempre ver más allá. En todo. Ya sea en los partidos. En los negocios. O lo que sea. Los llevó a la vida. Dicen que él antes. Él en una final. Inclusive llegaba media hora antes. Para imaginarse todas las jugadas. O sea. Llegaba al estado de media hora antes. Para imaginarse todas las jugadas. Y cómo podía terminar. Y ya él se sentía el ganador. Antes de que empiece el partido. Y finalmente terminaba ganando. Cinco anillos de la enemiga. De Kobe Bryant. Impresionante. Sí. Y algo que destacan mucho. Muchos de los jugadores que jugaron con él. Tanto como los que se enfrentaron. Que es un chabón que no repetía sus jugadas. Siempre hacía jugadas diferentes. Vos que sos más seguidor del deporte. Quizás sabes un poco más. Pero dicen que era extraordinario jugando. Y todo ese nivel. Lo llevaba a sus empresas. Y a su estilo. Que hace poco. Hace un par de años. Empezó una. Como si fuese una bolsa. O una empresa de acciones. Y con su compañero. Dicen que llevaba pequeñas empresas a crecer. Y ese tipo de cosas. Pero siempre con la mentalidad de no repetir lo mismo. Claro. Sí. No. Esto. Esto es un tema. Lo que es. Siempre se habló de la mentalidad de Kobe Bryant. Una mentalidad ganadora. Y de hecho la trasladó. Como bien estaba señalando. Fuera de lo deportivo. Ganó un Oscar. Kobe Bryant. Un Oscar. Iba a decir un Martín Fierro. No. Muy bajo. Ganó un Oscar. Oscar Kobe Bryant. Hace dos o tres años. Por un corto animado. O sea. Se metió en la industria del cine. Y le fue bien al tipo. Sí. Dicen que era muy enfocado. Es una lástima no haberlo podido conocer. Porque uno siempre dice. Bueno. Ganaré plata. Y de a verlo en algún momento. En algún evento. Y de golpe se dando. Con esta sorpresa. De que falleció. Porque. Fue un boom. Yo me enteré. Me quedé helado. Cuando me enteré lo del helicóptero. Sí. Creo que. Creo que todo el mundo se paralizó ese día. Porque no. No era un día complicado. No era un día ni siquiera. Difícil. En cuanto a tareas de Kobe. Dicen la gente que los rodea. Sino que simplemente se levantó. Hizo lo que correspondía. Y acompañaba a su hija. Al entrenamiento. Y falló el helicóptero. Su hija que además era su aprendiz. Vamos a decirlo a la gente. Era. El legado que Kobe Bryant le estaba dejando. Al básquet. Sí. Y bueno. Y cayó. Obviamente que. Podemos decir. Porque no le vi. No vi los peditajes. Pero dicen que influyó mucho la niebla. Pero hubo fallos en el helicóptero. Y bueno. Se cobró la vida de estas. Personas. Incluida la entrenadora. De la nena. Y alguno que otro padre. Sí. Además de. Del. Sí. Del conductor. Piloto. Ahí está. El que iba a decir. El chofer. No. Estoy. Estoy un poco ahí errático. Pero bueno. Sí. Es. Es muy bueno este libro que mencionaste. ¿Me repetís el nombre? Mentalía Mamba. Porque es meterse dentro de la cabeza de gente que logró conseguir el éxito superando adversidades más que nada. Kobe Bryant. Para el que no sepan. No. A diferencia de la mayoría de los jugadores de la NBA. No pasó por universidades. La mayoría de los deportistas en Estados Unidos. NFL. NBA. Baseball. Antes tiene que pasar por las universidades para ser becados. Y bueno. El salto de Kobe Bryant en la NBA se hizo desde la secundaria. Terminó la secundaria a los 17 años. Y fue directo a Los Ángeles Lakers. Fue. Eso es vuestro diario. Una parte del libro inclusive explica el momento en que él se enamoró del balón. Que lo sentía. Lo tocaba. Y sentía todos los puntos que representa el balón. Ah. Esto se oyó 50 sombras de Kobe. Más o menos. Más o menos. Pensían que él cuenta en su libro cómo él se enamoró. Ese deporte y por eso llega a ser lo que es. Por el amor que sienta. Que de por sí todo el mundo te dice que si las cosas se hacen con amor y pasión. Realmente sinceras. Uno llega lejos. Pero bueno. Bien. Esperemos llegar lejos. Esperemos que sigamos con amor. Sí. Esperemos. Y pasión. Pasión no nos falta. Más que nada el deporte. Gusti. Alguna pasión a la UFC. A la UFC. Gran evento el de ayer. No sé si lo lograste ver. ¿El futbolístico? No, no, no. De UFC. Ah, no. De UFC no. Ah, no. Todavía no. No llegué. Al mundo ese salvaje. Todavía no me metí. Ya te voy a hacer. Mira, yo te voy a introducir. Te voy a invitar a... Cada vez hubo una pelea. Pero digo, no. Todavía no es lo mío. Porque está bueno para aplicar a la calle. ¿Viste? Cuando te vende. Le aplicás algunos movimientos tipo tijera y cae el piso. Pero bueno. Me falta aprender. Bueno. Para ir teniendo este podcast. Les avisamos a todos. Para los que estén en Buenos Aires. Por lo menos. Se anuncia lluvia. Para gran parte de la semana. Especialmente mañana, martes, mañana, lunes, martes y miércoles. Se anuncia lluvia. Después, bueno. Esperemos que las temperaturas bajen. Y que se acerque el otoño. Sí, no. Se está prolongando demasiado este verano. Esperemos que no vengan con piedras. Al final. Porque si no, bueno. Tendremos que salir con chapa. En vez de salir con paraguas. Sí. Vamos a ver qué nos espera acá en marzo. Podemos dejarla a la gente en nuestras redes sociales. Para que se contacten. Nos insulten. Espero no nos insulten mucho. Bueno. El mío es arroba G Ariel Damián. Es el Instagram. En Twitter soy arroba DJ Guti. DJ Guti. DJ Guti. Ningún guión bajo. DJ Guti. Todo así simple. El simple. Por eso no lo cambié. Ah, claro. Que esa es otra historia que en algún momento contaré. Pero ese nombre me lo quise sacar. Y bueno. Por eso no lo cambio. Porque gané una guerra. Bien, eh. Ganaste la batalla. La gané de batalla hace mucho y no pienso cambiarlo. Bien. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Gusti guión bajo López. Gusti con Y. Todo en minúscula. Gusti guión bajo López. Y en Instagram me pueden encontrar como Gusti López guión bajo. Ha sido original. También todo en minúscula y con Y. Gusti López guión bajo. Tremendo. Me llaman con Quilomome. Les prometemos que ya para la próxima edición del podcast vamos a tener las redes activas de Notinet. Porque esto es Notinet. Así que. Noticiero para divertirse. Noticiero. Para pasarla bien. Para alegrar un poquito de la semana. Y. Arrancamos hablando del coronavirus y terminamos hablando del COVID-19. De la tristeza. No. Para terminar bien con la gente. ¿Viste? Para terminar bien alegre. Pero. Si no se divierten con esto. Acá lo importante es que nos ríamos. Que se rían aunque sea de cómo nos reímos nosotros. Porque pueden decir bueno son dos estupios hablando. Pero por lo menos ríanse de eso. Y ponerle un poquito de onda a la vida. Sí. Exactamente. Bueno.